Un encuentro con asociados de la ANAD, pertenecientes a la Cooperativa de Créditos y Servicios Julián Antonio Meya, sirvió de escenario para el llamamiento que hiciera la integrante del Comité Central y primera secretaria del partido, Zunilda García, a los campesinos para que participen en el referéndum de aprobación del nuevo Código de las Familias por su alcance social, su visión humana y renovadora de la sociedad. A los dirigentes del movimiento campesino explicó el trabajo que amerita este momento en función de explicar, dar argumentos que conlleven, aun si aprobatorio, de este importante código. El poblado de Meya subrayó la primera secretaria, fue de los mejores durante el proceso de consulta y así se espera sea en el referéndum. En el encuentro se explicaron los aseguramientos que ya prevé la cooperativa para que ningún campesino se quede sin votar, como es el apoyo con transporte propio del campo, como carretones y volantas. Otros temas tratados estuvieron relacionados con el proceso de renovación y o ratificación de mandatos de la ANAP, las actividades en ocasión del 65 aniversario de la organización y los resultados productivos de las diferentes cooperativas, tema en el que se evidenció las consecuencias de una deficiente contratación en el cumplimiento de los planes. Riquelma Pentón, Isla Visión.